La barra de Génesis, Roles. La barra de Evolución. Llegaron las emociones, dos campinos por 300, una hora nada más. Dos campinos por 300, aprovechen. La barra de DPS. Acarube. Aguilarso de Rueda. Premio especial para la barra de Madrid. La más animada. Y CPT. Varina en línea. Obolisco. Yara Cuy. Y continuo y recreativo masculino está en su recorrido. Dos campinos por 300, una saladora, otra promoción. Dos, dos, tres, cinco. ¡Acá se lo van bien! ¡Acá se lo que te voy a eliminar! Sabe la niebre, sale la niebre de competencia y ahora es cuando vienen los atletas a toda velocidad para alcanzar la meta. ¡Acá. ¡Acá, cuatro! ¡Acá! ¡Acá! ¡Cue, ques! ¡Acá. Para. Tenemos que ir a la rueda. ¡Cue, ques, ques. ¡V Kel, ques. a este le falta una vuelta llamamos rápidamente a los balones infantiles y masculinos profesionales para que se dividen en el número 8 infantil T profesional masculino en la línea correspondiente